42.000 espectadores, otro empate Valencia 1, Zaragoza 1 y con arbitraje de Puentes Leira Primera ocasión del partido para el Zaragoza El disparo es de Gustavo Poyet, a la izquierda de la portería de Andoni Zubizarreta Y la primera oportunidad para el Valencia en esta acción del Piojo López Cáceres inicia esa jugada, toca Padre y Carpín, que juega a la posición de Claudio López Recorte, otro más, y disparo Buen gol de Claudio López en el nudo 13, 1-0 para el Valencia Yo estoy para asegurar que en su vida han metido dos goles seguidos por la derecha, Claudio López Pero este es un buen gol, ¿eh? Sí, no tiene nada que ver con el que se tragó Mondragón el otro día De la Argentina a Colombia iba botandito y el portero se creía que iba fuera Arranca desde posiciones parecidas, el gol es parecido en el disparo Balón largo de Cáceres a Carpín, no controla Carpín, que cae dentro del área ante Solana Se reclama penalti O hay más la caída que el toque de Solana Falta que lanza Claudio López Alto Encima de la portería de Conrad Se fue ese balón, aunque en la jugada, que hemos ampliado, se reclama un penalti sobre Pachi Ferreira Parece que se están agarrando, pero tampoco es tan nítida la imagen como para saberlo seguro Otra vez en acción Claudio López Vamos al bando Conrad El disparo posterior de Fernando se fue alto Vamos a ver si explota el Piojo López por el bien del espectáculo, porque es un gran jugador el Piojo Ya en la segunda parte Farinós, es el que prueba fortuna Disparo de Nayim, en esa falta que había tocado en corto Higuera Navi Moya sustituye a Farinós en el Valencia Moya renqueante, por eso no fue titular En Zaragoza estaba mucho mejor en la segunda parte Solana prueba fortuna ante Chubizarreta Después, salva Radimov a puerta vacía Falla Falla Fue con su pierna mala con la izquierda, pero estaba muy cerca Bumbala Sí Para Belsué A donde Gustavo Poyet Y otra oportunidad Para Kili González Mete una mala dificiliesa, ¿eh? Es de nuevo Carpín, atrás para Mendieta Disparo de este, que atrapa Conrad Con Bizarreta De nuevo Atrapando un pase del Kili González Morientes Aprovechando un pase de Gilmar Para entonces el miedo ya estaba en el aire de Mestalla Como ha dicho Jorge Valdán Kili González juega con Morientes Otra vez Kili González Que así marca El empate a uno Minuto 81 Está bien el disparo, pero fue la traga azul Ahí está de nuevo el gol del Kili González Ha regalado mucho ese palo La obsesión de atrapar el primer palo, pero regala demasiado el segundo Valdán, un chacón de España al Kili González Moya Intentó el gol de la victoria para Valencia Salvó Conrad Al final empate a uno y pañuelos De protesta esta vez El diario Levante ha titulado Una fotocopia de mediocridad Y el heraldo de Aragón Todos con el Zaragoza Segundo, a corta diferencia El Barça se pone a 6 Están los dos en Liga de Campeones Y en zona UEFA El Betis tercero 46 El Depor cuarto 41 Quinta a la Real con 41 Sexto al Atlético de Madrid con 40 puntos Ya ven que todavía hay partidos aplazados Valladolid 37 puntos Atlético 36 Racing 34 Tenerife y Valencia con 33 puntos El Celta con 29 Real Oviedo 28 Español y Sporting con 26 Compostela con 25 Y Rayo Vallecano con 24 puntos En promoción ahora Bueno, sigue El Zaragoza con 22 Y en la zona de descenso directo Logroñez 22 puntos Sevilla 21 Sigue siendo colista El Extremadura Porque aunque empatados a puntos Y con peor colaboraje general El Hércules Como ya han jugado entre sí Los dos partidos El Hércules le ganó en Alicante Y empató en Almendralejo El Hércules, repito Es penúltimo en la Estradura Colista Ronaldo 18 goles Zucker 16 Tiganda con 13 Y Oli y Luis Enrique con 12 No ha habido variación Gracias por ver el video Gracias por ver el video